Con el objetivo de brindar a los pequeños pacientes una experiencia más amena durante su estancia en el hospital, el programa Aula Hospitalaria que funciona dentro del área de pediatría del Hospital Departamental Tomás Uribe ha sumado importantes novedades. Queremos contarle que en el programa de la Aula Hospitalaria tenemos una nueva adquisición pensando en nuestros niños jóvenes durante su estancia hospitalaria. Queremos que vengan y conozcan nuestro nuevo gimnasio infantil, en el cual se van a poder desarrollar habilidades motoras y además vamos a poder trabajar el vínculo afectivo entre mamá e hijo con actividades de estimulación. Desde su creación, el programa Aula Hospitalaria ha buscado ofrecer una alternativa educativa y recreativa para los niños y niñas que se encuentran hospitalizados, permitiendo que, aunque estén alejados de su entorno escolar, sigan aprendiendo y sobre todo, distraigan su mente de las incomodidades propias de las enfermedades y la hospitalización. Queremos que sepan que también hicimos una adquisición en material didáctico de muy buena calidad pensando en brindarle una mejor atención a nuestros niños, niñas y jóvenes. Con este material vamos a poder fortalecer unas habilidades como la atención, la concentración y la memoria, ya que con ellos vamos a trabajar, encontrar figuras y fondo, clasificar, lógico, matemático, la expresión y la comunicación. A través de este material le vamos a poder brindar más confort, más calidad a la atención de los niños y además seguridad porque es lavable y también vamos a poder facilitarle que cuando ellos se encuentren acá, todos sus procesos académicos se puedan continuar. Una de las madres de una menor hospitalizada destacó la importancia de este tipo de espacios para los niños, ya que les permite sentirse más tranquilos y distraídos durante su estancia hospitalaria. Me parece maravilloso porque pues gracias a la implementación pues que tiene el hospital con este gimnasio en la sala de pediatría, pues la estadía de mi hija acá en el área de hospitalización, pues ha sido buena, ella se ha recuperado, gracias a eso la niña gatió pues viendo los otros niños jugando y todo eso, ella también se motivó a jugar con ellos porque gracias a eso pues le ayudan en su salud y ellos se entretienen. Con estas innovaciones, el Hospital Tomás Uribe Uribe refuerza su compromiso con el bienestar integral de sus pacientes pediátricos, reconociendo la importancia de que los niños, incluso en un entorno hospitalario, puedan disfrutar de momentos de alegría, esparcimiento y aprendizaje.